Ahora le voy a hacer una pregunta a mi querida Jackie. A ver, pregúnteme. Usted como mujer, yo sé que no es papá obviamente, pero usted por ejemplo, ¿cuántos le hubiera gustado tener? Le cuento que para mí era un sueño tener una familia numerosa, por lo menos seis hijos. Pero la realidad, cuando ya empiezas a tener hijos, te enfrentas a una situación que se vuelve un poco difícil. Yo creo que ya me quedé hasta ahí. Efectivamente, y es que cuando nosotros somos niños, ¿verdad? Algunos soñamos con tener una familia súper numerosa, con muchos hijos. Sin embargo, a medida que ya vamos creciendo, va pasando el tiempo y cuando vamos madurando, nos damos cuenta la responsabilidad que implica la paternidad. Y nos conformamos solamente con tener entre uno o dos pequeños. Yo tengo un hijo nada más, por ejemplo. Así es, Marcelito, pero ese no fue el caso del presentador Emilio Pinargote. ¿Quién tiene seis hijos? Todos sabemos, casi un equipo de fútbol. Nuestra reportera Andrita Camacho conversó justamente con él y le contó cómo es ser padre de seis a los 36 años. A los 36 años, wow, qué joven. Estamos bien. Vamos a ver. Si hablamos de padres de la parándula nacional, el que se lleva el título es sin duda Emilio Pinargote. El ex presentador de televisión tiene seis hijos. Se estrenó en la paternidad muy joven, cuando apenas tenía 17 años. A pesar de eso, ha sabido cómo sacarlos a todos adelante. ¿Cómo haces tú para poder estar presente en la vida de los seis? Bueno, nada, sacar tiempo, dedicarles el tiempo a todos por igual y compartir cada paso de ellos, ¿no? Yo creo que son etapas distintas. Por ejemplo, con mi hija mayor de 19 años ya es otro el asunto. Con mi hijo de un año es otro los cuidados, es otra la atención. Entonces, es eso, es darte el tiempo y disfrutar cada etapa. Emilio se considera un papá consentidor y acolitador, incluso con su primogénita Fiorella, que ya es todo una adulta. ¿Cómo es el trato ahora con ella? Quizás ya para ti hay celos de por medio cuando hay novios por ahí. No, es amigos, es amigos. Yo creo que el título de padre te lo da la vida, te lo da Dios y tú tienes que convertirte en un amigo, en ese amigo incondicional de tus hijos. Y yo creo que eso es lo que al final del camino estoy tratando de hacer con cada uno de mis hijos, ¿no? Y con Fiorella, que tiene 19, es eso, ¿no? Hay la amistad, hay las llamadas, la conversación, el domingo. Te cuenta, te confiesa cosas, te cuenta. Me cuenta, me pide consejos y al final del camino yo siempre le digo, mira, esto es lo que yo creo, eres tú la que vas a tomar la decisión. Yo como padre voy a estar ahí apoyándote en tu triunfo o en tu fracaso. Y entre todos tus hijos, ¿hay uno favorito? No, no hay favoritos, no hay favoritos. Yo creo que a todos los hijos juntos los ama, por igual hay afinidades con unos más que con otros, pero sin embargo los otros suplen las cosas que los otros no tienen. Entonces, es un balance. Emilio, ¿te acuerdas del cumpleaños de todos tus hijos? Por supuesto, por supuesto, de todos. No te olvidas. De ninguno. Y te confunde. ¿Cómo me voy a confundir? Con los nombres sí me confundo algunas veces porque Fiorella, Isabela, Irina, Martina, sí hay como que confusión más que todo con esos cuatro nombres, ¿no? Entonces, cuando están juntas como que sí, Martina, perdón, Irina, entonces sí suele pasar. Emilio, ¿viene otro pequeño o no? No, ya no, cerramos. Yo dije que con el varón yo cerraba con broche de oro y se cerró con broche de oro. ¿Seguro? 100% seguro. Se ha cerrado la fábrica y ha abierto el parque de diversiones. Y es que para Emilio la llegada de su hijo Lorenzo fue una enorme bendición, ya que siempre soñó con tener un varón. Nos confesó que al principio los doctores le habían dicho que era una niña. Sin embargo, en el último semestre del embarazo se llevaron la sorpresa. Y así completaron su hogar. Aunque para él la paternidad ha sido todo un reto. Lo que sí puedo decirles es que ningún padre viene con un manual de cómo ser un buen padre en el camino. Tú vas viendo lo bueno y lo malo y de ahí vas agarrando las cosas positivas para emplearlas en tus hijos. ¿Qué es lo más lindo de la paternidad? El amor de ellos. El amor de ellos. Sin duda alguna eso. ¿Te llevas muy bien con todos? Con todos, gracias a Dios. Con todos. Y yo creo que ese es el mejor pago que puede existir. Este Día del Padre lo festejará a lo grande en compañía de todos sus hijos y su esposa. De parte del equipo de Este es tu casa, le deseamos un feliz día. ¡Adiós!